Amigo de Mediator, nos trasladamos a la sede de la Organización de Estados Americanos. Vamos a escuchar a la Canciller de Venezuela, Adelcy Rodríguez. Se cumplen 38 meses de la siembra del Comandante Hugo Chávez. Con su espíritu, con el espíritu también del Libertador Simón Bolívar, aquí donde lo honramos también en este espacio que lleva su nombre, con ese espíritu y esa fuerza de la verdad histórica de nuestros pueblos, hemos venido a presentar la realidad de Venezuela. Primero que nada, hay un punto que quisiera aclarar. Ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica señaló que no era cierto que nos habían negado, a mi equipo técnico le habían negado las visas para asistir a este evento. Nosotros nos vimos obligados a hacer una denuncia pública porque, como ustedes bien saben, los Estados Unidos es un país sede no solamente de la Organización de los Estados Americanos, sino también de la Organización de las Naciones Unidas. Y siendo un país sede está obligado a facilitar la participación a cuanto evento sea preparado o sea solicitado por los Estados miembros de las mencionadas organizaciones. Sin embargo, no es la primera vez donde se nos niega visas para funcionarios venezolanos del gobierno de Venezuela para asistir a eventos de organizaciones multilaterales. No estamos hablando de la concesión de una visa en el ámbito bilateral, sino en el ámbito multilateral, donde los acuerdos sedes, tanto con la ONU como con la OEA, pues implica la obligatoriedad para conceder dichas visas. Dado que esto, pues, quedó un debate público, yo reto al Departamento de Estado, porque si no yo lo voy a hacer, a que ellos demuestren que no es cierto lo que yo estoy diciendo. Si no yo públicamente voy a mostrar las notas verbales de solicitud de visas para funcionarios del gobierno de Venezuela que o no fueron aprobadas o fueron dadas cuando yo estaba surcando los aires camino a este país. Primero que nada, también, quiero saludar al Secretario General de esta organización, a la Canciller de la República Argentina, que amablemente nos acompaña esta tarde, al Presidente del Consejo Permanente, a los distinguidos embajadores y embajadoras representantes de los Estados miembros de esta organización, al Vice Canciller para América del Norte y embajador ante esta organización, el Profesor Bernardo Álvarez, a nuestro embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, al Ingeniero Rafael Ramírez, representante como miembro no permanente. Mucho se dice de Venezuela, y esto motivó a que nosotros solicitáramos un derecho de palabra ante este Consejo Permanente para traer la verdad de Venezuela, de nuestro gobierno, de nuestro pueblo. Y tengo que aprovechar este espacio porque, lamentándolo mucho, las grandes corporaciones de la comunicación que permanentemente tienen un bullying internacional y un acecho mediático sin precedentes contra la República Bolivariana de Venezuela no dan espacio para la verdad. Este es el espíritu que nos ha motivado a nosotros hoy acá traer una presentación sobre Venezuela. Y nos va a tomar algunos minutos porque la historia es larga. Yo había pedido proyectar un mapa que tiene que ver con el modelo histórico que marcó desde su inicio la fundación de esta organización. Quiero comenzar con unas palabras que están inscritas en la Carta de Jamaica que apenas en septiembre del año pasado cumplió 200 años. Escrita por nuestro libertador en 1815. Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo. menos por su extensión y riquezas que por su libertad y su gloria. ¿Por qué quiero empezar con el libertador Simón Bolívar? Hay un modelo hay dos modelos antagónicos que desde su origen desde su inicio marcaron la vida de esta organización. el expansionismo imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica la anexión territorial que hizo de territorios de otros países de nuestro continente y el avance del ejército libertador para conquistar la independencia y la libertad de los pueblos de nuestra América. Son dos concepciones político-ideológicas antagónicas. en 1948 nace entonces la organización de los Estados Americanos y por encima de esa visión integracionista unionista de nuestro libertador Simón Bolívar se dio una organización un año después de la fundación de las Naciones Unidas con sus preceptos y principios jurídicos fundamentales como el derecho a la igualdad soberana de los Estados como el derecho a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados como el principio de autodeterminación de los pueblos a darse el modelo económico social cultural político que más le convenga y le parezca principios todos que rigen además las relaciones internacionales. Desde su fundación la organización de los Estados Americanos se dio un método de trabajo la cooperación no es casual que no hablaba de integración no es casual que no hablase de unión el método de trabajo la cooperación económica la cooperación política la cooperación social cooperación en infraestructura con un objetivo preservar el ámbito de influencia y de seguridad de un imperio en desarrollo y frente al modelo bolivariano nosotros tenemos que decir que es la contradicción principal que rige la vida de esta organización y que ha marcado también la crisis de esta organización un modelo de expansión imperialista y un modelo de respeto a la igualdad soberana de los estados esa es la pugnacidad que marca la vida política de la organización de los estados americanos sin embargo su carta fundacional lleva en sí mismo un profundo respeto a la soberanía de los estados yo quiero leer textualmente el artículo uno de la naturaleza y propósito de la carta de la organización de los estados americanos los estados americanos consagran en esta carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y justicia fomentar su solidaridad robustecer colaboración y defender su soberanía su integridad territorial y su independencia dentro de las naciones unidas la organización de los estados americanos constituye un organismo regional la organización de los estados americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presenta carta ninguna óigase bien ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los estados miembros quiero también referirme al capítulo al artículo 3 literal e todo estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro estado con sujeción a lo arriba dispuesto los estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos económicos y sociales la organización desde su fundación se dio cuenta que podía existir un desequilibrio que también ha marcado la vida de esta organización un desequilibrio marcado entre el país que hoy representa uno de los imperios más poderosos que ha visto la humanidad con una concepción belicista de las relaciones internacionales con profundo y permanente y respeto al estado de derecho internacional y otra gran parte de los estados miembros que defendemos y preservamos la soberanía de nuestros países sobre Venezuela hay una operación de índole mediático de índole financiero económico social para subvertir el orden constitucional y democrático se nos amenaza prácticamente desde algunos factores de la organización se nos amenaza con la carta democrática interamericana esto es prácticamente de verdad tengo que decir grave pero además risible yo quiero tener aquí a colación fue en el año 2001 cuando se aprobó la carta democrática interamericana si mal no recuerdo en septiembre y luego en abril del año 2002 al comandante Chávez presidente para la época de Venezuela y los apoyados por gobiernos hostiles desde el exterior dieron un golpe de estado quebrantaron el orden constitucional de Venezuela que fue retomado su hilo constitucional fue retomado dos días después por el pueblo de Venezuela y por su fuerza armada nacional bolivariana fue entonces cuando el comandante Chávez invocó la carta democrática para la protección del gobierno legítimo y constitucional de Venezuela retomada la constitucionalidad esta invocación se tradujo en una comisión de diálogo y se instalaron meses de diálogo presidida en aquel momento por el secretario César Gaviria meses más tarde esos mismos factores que habían dado un golpe de estado al comandante Chávez dieron un boicot a nuestra industria petrolera que ocasionó pérdida de infraestructura vital para la industria que sustenta el desarrollo de Venezuela que paralizó por completo la producción petrolera y yo tengo que hacer un recuento porque más tarde les explicaré el porqué de la historia estamos hablando diciembre del año 2002 ocho meses después del golpe de estado logramos recuperar con cuantiosas miles de millones de dólares de pérdida para la nación venezolana estos factores antidemocráticos continuaron y perseveraron en su pretensión por derrocar al gobierno de Venezuela y como nuestra constitución hay que señalarlo acá también existen tres países en el mundo que contemplan la figura del referendo revocatorio para el mandato y la magistratura presidencial como una opción al ciudadano como una opción que permita canalizar las diferencias políticas entre los ciudadanos en Venezuela y fue en agosto del año 2004 cuando el referendo pretendido revocatorio se convirtió en un referendo ratificatorio del mandato del comandante Hugo Chávez en el año 2005 contempladas como estaban por ley llamar a elecciones legislativas en Venezuela la oposición venezolana se retira y no participa de la misma como una intención por asestar otro golpe a la estabilidad democrática de Venezuela en el año 2006 en diciembre de 2006 se elige nuevamente otro gobierno pero otro gobierno del comandante Hugo Chávez en 17 años en 17 años de la revolución bolivariana hemos tenido más de 20 procesos electorales ya en el año 2007 el presidente Chávez haciendo uso de facultades constitucionales dicta una ley de amnistía a los golpistas que habían atentado contra su gobierno en abril de 2002 y que habían también participado en acciones de violencia 2008 en adelante marcó el inicio hay que recordarlo y hacer énfasis en esto el año 2008 marcó el inicio de la agresión financiera internacional contra Venezuela las calificadoras de riesgo comienzan un proceso de calificación que no se corresponde con la realidad económica y financiera de nuestro país comienza un proceso de intentar debilitar la solidez económica y financiera de Venezuela 2008 a 2012 significó todo ese proceso boicot financiero agresión socioeconómica la campaña mediática permanente arreció y paralelamente el gobierno de la revolución bolivariana consolidaba aún más sus proyectos de inclusión social consolidaba su soberanía política a favor de la soberanía económica garantizaba el uso soberano de nuestros recursos energéticos en beneficio de nuestro pueblo y de los pueblos de nuestro continente y todo ese proceso de pugnacidad por derrocar y desconocer al gobierno legítimo no tuvo eco sino que por el contrario Venezuela tuvo reconocimientos internacionales y premios tanto de la UNESCO por sus índices educativos sociales de la FAO por la erradicación del hambre y la pobreza en Venezuela es un gobierno que durante todos estos años desde que llegó el comandante Chávez al poder en Venezuela ha trabajado incansablemente por la inclusión social de los pueblos menos favorecidos que durante la cuarta república fueron sometidos a vejaciones no solamente económicas sino también políticas su derecho a la participación política la disidencia política y esto lo puedo decir con absoluta propiedad porque mi padre fue asesinado cuando yo tenía siete años solamente por pensar distinto y la disidencia política era castigada con la muerte y con los juicios militares de tal forma que el proceso de inclusión y de rescate de la soberanía política económica y social que dio el comandante Chávez en Venezuela siguió un curso pero siguió un curso amenazado terriblemente por estas fuerzas no solamente locales sino dirigidas directamente desde el exterior y de eso hay evidencias que han salido a la luz pública innumerables el año 2013 marcó una fecha terrible para Venezuela y para los pueblos en el mundo que amaban al comandante Chávez hace 38 meses a las 4 y 25 de la tarde marcaba la muerte del comandante Chávez y marcaba una hora nueva para Venezuela sus enemigos que celebraron la muerte del comandante Chávez vieron la oportunidad para acabar con la revolución bolivariana un mes más tarde se estaban celebrando nuevamente elecciones en Venezuela y el pueblo venezolano superando su dolor profundo fue a las urnas a ratificar el compromiso y la lealtad y el amor con Chávez y eligieron al presidente Nicolás Maduro primer presidente chavista de Venezuela como su mandatario eso marcó si ustedes ven las imágenes desconocimiento por parte de la oposición venezolana de los resultados electorales y llamaron a la violencia literalmente y espero que la traducción llegue apropiadamente un dirigente opositor llamó a descargar la rechera en las calles ahí están las imágenes y el presidente Maduro asumió como primer presidente chavista hijo del comandante Chávez un trabajador como uno más de los millones de trabajadores de nuestro país un trabajador conductor de transporte y así ha sido descalificado por la oposición clasista y racista asumió las riendas de la revolución y asumió las riendas de Venezuela esa fue la voluntad popular desde entonces abril de 2013 ha reciado la campaña de desestabilización de los factores violentos apoyados por centros imperiales hay que denunciarlo presidente Maduro en una oportunidad el año pasado en el marco de la cumbre de Panamá le dijo al presidente Barack Obama que su embajada en Venezuela se comportaba como una maquinaria de guerra en contra de nuestro país y promovía la desestabilización y mostramos prueba a la persona que el presidente Obama designó a tales efectos mostramos prueba de como la embajada de los Estados Unidos desestabiliza y pretende el derrocamiento del gobierno constitucional y legítimo de Venezuela ¿qué pasó desde entonces? distintas formas de atacar a la democracia en Venezuela un boicot financiero miren ustedes no creerían la cifra de Venezuela en los últimos tres años Venezuela ha cancelado 30 mil millones de dólares de compromisos financieros internacionales solamente en lo que va de año hemos cancelado 2 mil millones de dólares tenemos activos financieros y no financieros en el orden de los 70 mil millones de dólares que pueden hacerse líquidos de inmediato tenemos la reserva petrolera certificada más grande del mundo tenemos la quinta reserva de gas del mundo tenemos numerosas reservas en distintos minerales de las más grandes del mundo también y sin embargo los medios internacionales se dan a la tarea de vender una imagen de que Venezuela está en un colapso financiero Venezuela no vive un colapso financiero vive un embargo vive un boicot financiero que es muy distinto en conexión con campañas de desprestigio de difamación de falsear nuestra realidad por parte de los medios de comunicación porque estoy en los Estados Unidos tengo que denunciar un medio solamente en el último mes el Washington Post solamente en el último mes en 30 días ha sacado 6 editoriales contra Venezuela un récord en el mundo lo hemos medido un récord en el mundo hay una operación mediática nosotros sabemos por las guerras imperiales del pasado que la historia nos ha mostrado que toda guerra mediática precede una ocupación imperial que toda guerra mediática justifica y precede una intervención internacional innumerables ejemplos tiene la historia de la humanidad al respecto Libia Afganistán Irak solamente por nombrar algunos yo quería mostrar unas imágenes hay una foto que circuló en más de 300 medios de comunicación en el mundo que vendía que en Venezuela no había que comer que los supermercados estaban vacíos resulta y acontece que esa foto que circuló por el mundo diciendo que en Venezuela no había nada que comer fue tomada por una fotógrafa de Reuters en el año 2009 en Nueva York en los días previos a la llegada del huracán Irene 300 medios de comunicación en el mundo difundieron esta imagen y solamente los medios oficiales comunitarios y alternativos de Venezuela lograron desmentir esta infamia a eso también salió el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro en una visita que hizo a Venezuela y le llamó la atención que fue a un supermercado y tomó unas fotos de cómo estaban llenos de alimentos los anaqueles y por qué tomó la foto y la tuiteó porque está en la campaña de desinformación por falsear la realidad de Venezuela que él no podía creerlo la realidad virtual que imponen los grandes centros financieros y las grandes corporaciones de la comunicación en contra de nuestro país para justificar la construcción artificiosa de un presupuesto y un supuesto de intervención por parte de organizaciones internacionales a ello también me voy a referir más tarde a bajas maniobras de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos por darle solamente un ejemplo en estos últimos años estos últimos dos años desde que inició el plan que la oposición anunció como la salida la salida del gobierno constitucional en Venezuela se han importado alimentos para alimentar a tres países del tamaño de nuestro país la violencia extremista tomó las calles con el llamado a la violencia y a este plan llamado la salida ahí hay fotografías de las manifestaciones pacíficas como eran llamadas por los medios de comunicación y por los factores opositores y por sus promotores imperialistas ahí está la destrucción del Ministerio Público por parte de estos manifestantes pacíficos incendiaron centros escolares para niños de cinco años tuvimos que evacuar los asfixiados fueron incendiados cometieron ecocidios destruyeron más de dos mil árboles y difundieron por las redes sociales una forma de asesinar a jóvenes venezolanos humildes trabajadores fueron las llamadas guayas donde se instruía por las redes sociales como degollar a motorizado ese plan llamado la salida arrojó 43 víctimas fatales que golpearon el alma del pueblo de Venezuela y más de 900 heridos yo llamo la reflexión de los estados miembros y es el sentido de nuestra intervención y de nuestra presentación esa es la verdad la verdad no es que hay disidencia política ni formas de pensar distinto la verdad es que permanentemente desde el año 1999 cuando ganó el comandante Chávez y con él el modelo constitucional de democracia participativa protagónica para un solo objetivo la garantía y la promoción de los derechos humanos ha estado permanentemente amenazada por los factores opositores en conjunción con los centros imperiales que apoyan este tipo de desestabilización en nuestros países el 9 de marzo del año 2015 amparado en una ley de sanciones contra Venezuela que había aprobado el congreso de los estados unidos en el año 2014 el presidente Barack Hussein Obama emite una orden ejecutiva considerando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los estados unidos y a su política exterior yo quiero llamar nuevamente a recordar los artículos de la carta de esta organización y de la carta a las Naciones Unidas eso constituye una agresión por parte de un país miembro contra otro país miembro que goza de las mismas facultades soberanas y de igualdad Venezuela obtuvo el apoyo solidario de la mayor cantidad de países del mundo con contadas excepciones porque es sencillamente irracional poder pensar que un pequeño país de nuestro continente que no tiene los recursos materiales ni bélicos pueda constituir una amenaza a la seguridad de los estados unidos y constituye también una violación al estado de derecho internacional la unilateralidad da el traste con todas las organizaciones multilaterales la extraterritorialidad no tiene otro nombre sino que violación flagrante de la jurisdicción soberana de los estados quiero agradecer a los países de la alternativa bolivariana de las américas ALBA porque hoy emitieron un comunicado solidarizándose con Venezuela ante la renovación de la ley que impone sanciones contra nuestro país hasta el año 2019 como fue aprobado esta semana por el senado en pleno del congreso de los estados unidos unidos manifestaron su rechazo a este tipo de violaciones al derecho internacional a esta ley que da marco ilícito a la orden ejecutiva del presidente Obama que no tiene otro nombre sino intervencionismo puro que no tiene otro nombre sino irrespeto absoluto a la soberanía de los estados de tal forma que durante el nuevo gobierno chavista también que ganó el presidente Maduro en abril del año 2013 hasta nuestros días la oposición venezolana ha combinado todas formas de lucha algunas lícitas pero la mayoría de ellas ilícita y que comprometen la comisión de crímenes terribles contra nuestra población y contra nuestro país no se justifica una oposición política que para ganar votos pretenda la destrucción de su patria no tiene asidero en ninguna parte del mundo sin embargo los medios de comunicación y en el caso concreto lo que tiene que ver con esta organización y por eso nosotros hemos denunciado que el secretario general de esta organización que ni vale la pena nombrarlo porque no importa cómo se llame sigue jugando un rol de no imparcialidad cuando se trata de Venezuela y ha conjugado la agenda de la secretaría general con los factores opositores en Venezuela y con las instrucciones que nosotros sabemos recibe desde los estados que la semana pasada un grupo de diputados opositores de Venezuela mientras se encontraba de visita y reunido con el secretario general de esta organización y en el congreso de Estados Unidos se haya aprobado la renovación de las sanciones contra nuestro país nosotros tenemos las pruebas para mostrar como cada paso que da la oposición venezolana es respaldada desde la secretaría general de la organización de los estados americanos y eso corresponde a una violación grave de sus funciones hay desviación de funciones porque pretende pasar por encima de los estados miembros de los estados soberanos excede sus funciones como secretario general la respuesta del estado venezolano y del gobierno venezolano ha sido afianzar los mecanismos de diálogo político frente a ese plan llamado la salida que llenó de violencia extremista las calles de venezuela el presidente maduro llamó a los diálogos de paz en diciembre del año 2014 y la respuesta fue seguir recrudeciendo la guerra y la agresión contra venezuela hay una situación económica como pueden tener todos los países la economía mundial ha entrado en una fase de complejidad que afecta el desarrollo y el crecimiento económico incluso de las naciones más desarrolladas disculpen en el caso específico de venezuela sin duda alguna vinculado a la baja de los precios del petróleo y el presidente maduro y el presidente maduro en enero del año 2014 mientras se encontraba por el mundo haciendo una gira para lograr el concierto de los países productores o pep y no pep para reequilibrar el mercado energético para recuperar los precios del petróleo la oposición venezolana apoyado desde el exterior desarrollaba un plan de desabastecimiento de productos básicos de alimentación y de medicamentos y en qué ha consistido ese plan ante la complejidad presupuestaria que ha significado la reducción del 97% de nuestro presupuesto derivado de las bajas del precio del petróleo que sabemos que la caída de los precios tiene un factor geopolítico importante para atacar a países no alineados con los intereses hegemónicos de país hegemón de los Estados Unidos de Norteamérica para atacar a Rusia para atacar a Irán para atacar a Venezuela la historia es larga porque durante estos años desde que el comandante Chávez llegó al poder se ha intentado todo tipo de insubordinación de insurrección contra el Estado constitucional de Venezuela es larga la historia golpes de Estado boicot petrolero boicot financiero acecho mediático boicot socioeconómico y entonces deberían preguntarse quienes pretenden sacar al presidente Maduro y derrotar la voluntad popular deberían preguntarse por qué qué ha pasado por qué nada nos sale bien ya vieron que los precios bajos tampoco lograron sacar al presidente Maduro ayer vi una noticia por cierto que 59 empresas de los Estados Unidos quebraron cerraron petroleras es tan fuerte la necesidad geopolítica de derrotar a los países que no estamos alineados con el país hegemón que no les importa sacrificar a su propia clase económica y el presidente Maduro ha dicho no han logrado porque a nosotros nos acompaña la fuerza moral de una historia de libertad como lo vimos al principio cuando nuestro libertador salió salió a conquistar la independencia de nuestros países no a doblegarle el brazo como dijo el presidente Obama el año pasado a quienes no se pliegan a sus designios porque para eso tenemos el ejército más poderoso del mundo nosotros tenemos el derecho y la razón que nos asiste y hemos hecho un llamado al gobierno de los Estados Unidos y no nos estamos refiriendo a su pueblo que también es víctima del sistema político existente en este país hemos llamado a encauzar las diferencias políticas ideológicas de forma cordial mediante la cooperación mediante la solidaridad como lo contempla la carta de las Naciones Unidas y la carta de esta organización en respuesta la remetida es como se ha establecido una campaña apoyada por el secretario general que van a aplicar la carta democrática interamericana a Venezuela pretendiendo pasar por encima de los estados y yo dije al principio que me iba a referir a bajas maniobras porque justo cuando yo estaba en camino para esta sesión que agradezco de verdad la asistencia de todos ustedes ante nuestra solicitud salió una interpretación del departamento legal de la secretaría general pretendiendo justificar en términos generales la activación de la carta democrática sin el consentimiento o la solicitud de un gobierno de un estado soberano eso no es posible incluso doctrina misma de esta organización está siendo desconocida además de vulnerar sus normas esenciales ¿qué ha hecho la oposición venezolana acompañada por centros internacionales imperiales para derrocar un gobierno constitucional? ¿qué han pretendido crear artificiosamente supuestos y presupuestos para la aplicación de la carta tratando de justificar una intervención en Venezuela y le están vendiendo nuevamente falsas esperanzas a esa clase opositora que pretende victimizarse pero que ha causado dolor sufrimiento y perjuicio a la nación venezolana el año pasado se dijo que no habría elecciones legislativas en Venezuela durante 10 meses estuvimos sometidos a una cartelización editorial mediática afianzando esta tesis primero que no habría elecciones en Venezuela segundo que en el excepcionalísimo caso que se dieran habría fraude y tercero que el presidente Maduro desconocería los resultados electorales llegó el 6 de diciembre tuvimos acompañamiento electoral de la UNASUR de la Unión de Naciones Suramericanas con el sistema electoral automatizado más perfecto del mundo como así ha sido certificado por los entes especializados internacionales en esta materia el pueblo de Venezuela manifestó su voluntad y la oposición venezolana ganó la mayoría de la asamblea nacional no hubo fraude no como en el 2013 cuando ganó el presidente Maduro cuando los resultados no son afines hay fraude no, no hubo fraude y al minuto de conocerse los resultados por el poder electoral venezolano el presidente Maduro salió a reconocer los resultados pero ¿quién hizo un análisis de la campaña mediática de mentiras? nadie ¿qué ocurrió desde entonces? en enero de este año la oposición venezolana asumió las riendas del poder legislativo y las primeras palabras de los meses sacaban al presidente Maduro es decir el objetivo del poder legislativo había sido desvirtuado desde su inicio y desde entonces se han dedicado a transgredir la constitucionalidad de las leyes sociales promovidas por el comandante Chávez y aprobaron una ley a todas luces de los delitos cometidos como ellos lo confiesan en esa ley desde enero de 1999 hasta el presente y el futuro amnistían delitos futuros amnistían los asesinatos amnistían los incendios amnistían el sabotaje a la industria petrolera hacen un relato de todo de todo absolutamente todas las acciones criminales que han hecho contra el estado venezolano contra la democracia en Venezuela y desde su posición legislativa pretenden el autoperdón desvirtuando la figura de la amnistía pero más aún dicen también serán amnistiados los delitos futuros haciendo un llamado claro a derrocar al gobierno constitucional con la promesa de que serán amnistiados una ley de impunidad que pretende algo incluso aún más grave como es desvirtuar la función del estado de derecho y del poder judicial y esta ley llamando a la violencia para derrocar al gobierno tuvo también un llamado no despreciable el 14 de marzo después de haber renovado la orden ejecutiva del presidente Obama considerando a Venezuela una amenaza y que constituye una agresión de un país miembro de esta organización contra Venezuela le dice a Venezuela que tienen que cambiar al gobierno del presidente Maduro yo creo que la humanidad entera y el planeta lamentándolo mucho se ha acostumbrado a que los centros imperiales vulneren los estados de derecho y desconozcan las normas que rigen el comportamiento entre las naciones libres y soberanas es una pena realmente que frente al multilateralismo se pretenda imponer los poderes fácticos unilaterales para derrocar a gobiernos que no son del ánimo ni del gusto de los centros imperiales eso es una vergüenza mundial y yo tengo que decirlo lamentablemente que la organización de los estados americanos ha fracasado en su intento por encauzar a que el país que ha creado mayor desequilibrio en nuestra región por el poderío en relación a los otros en nuestro continente no habiéndose ni siquiera encauzado en la legalidad interamericana pueda respetar la legalidad universal eso es un fracaso de la organización un marcado desequilibrio y una contradicción ideológica entre imperialismo y bolivarianismo entre imperialismo y soberanía ese es el orden del día de esta organización por eso dije no por ofensa que no importa el nombre de quien esté sentado acá como secretario general es el papel que le corresponde jugar en beneficio del país hegemón se ha hablado también de una crisis humanitaria en Venezuela yo traje acá el informe el último informe de la Cepal donde muestran los índices socioeconómicos de todos nuestros países yo creo que ese es un argumento además completamente irrespetuoso frente a las crisis humanitarias derivadas no de catástrofes naturales por ejemplo derivadas de catástrofes producto del cambio climático que responde también al modelo de desarrollo capitalista donde los centros imperiales tienen mucho que decir y mucha responsabilidad de tal forma que cuando se habla de crisis humanitaria yo pienso que estamos ofendiendo a la crisis humanitaria del Mediterráneo y el Mediterráneo tiene nombre y apellido el intervencionismo bélico violento con países de allentas regiones como el Medio Oriente como el África ahí están las consecuencias del intervencionismo de la violencia del belicismo y por eso yo llamo a la reflexión compañeros estados miembros estados soberanos a que pensemos en una forma distinta de concebir las relaciones no como espacios de influencia de un estado alemón no ya el presidente Correa y los países del ALBA hemos acompañado esta propuesta que la OEA se convierta en un espacio de diálogo entre la CELAC y América del Norte es un espacio de diálogo y desde Venezuela nosotros no vamos a permitir que aquí ningún país y lo voy a decir con nombre de apellido Estados Unidos sirviéndose de la Secretaría General y de factores violentos en Venezuela pretenda la intervención de nuestra patria no hay forma de que eso ocurra el pueblo de Venezuela será una gran muralla de ética de moral de fortaleza histórica y yo quiero cerrar estas palabras como inicié rindiendo homenaje a nuestro libertador Simón Bolívar libertador de América yo quiero también rindir homenaje al comandante Hugo Chávez que sabemos que toda esta patraña por derrocar al gobierno del presidente Maduro tuvo su origen en la conquista de la soberanía política, económica y social en Venezuela gracias a Chávez con él decimos con nuestro libertador el amor por la patria vencerá el amor por Venezuela vencerá no lo van a impedir los burócratas ni la oscuridad no lo van a impedir Venezuela sigue su curso y estimados compañeros yo de verdad desde el fondo de mi alma agradezco que ustedes hayan tomado su tiempo para escucharlo que ustedes hayan dispensado su tiempo porque yo sé que hay preocupaciones de buena voluntad sobre Venezuela y se justifican con una campaña mediática como la que hemos sufrido se justifica que países amigos se preocupen sobre Venezuela y por eso yo quise venir acá a traer la verdad de nuestra patria una patria libre soberana e independiente muchas gracias muchas gracias bueno son imágenes en vivo desde la organización de Estados Americanos OEA la canciller de Venezuela Delsi Rodríguez ha acusado a Estados Unidos en ese organismo de Estados Unidos